Bienvenidos, les habla Dead Machine 14. En el canal van a ver videos principalmente sobre el juego Path of Exile o Camino del Exiliado en su traducción. Para aquellos que no lo conocen, les dejo el trailer de presentación del juego para consola Xbox One. Espero que lo disfruten tanto como yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.